El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió declarar improcedente el recurso de casación presentado por el ex-contralor Carlos Pollitt y su hijo John. Ambos fueron sentenciados por concusión dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. Con esta decisión de los jueces, la sentencia de seis años de prisión queda en firme. Carlos Pollitt se encuentra prófugo de la justicia desde 2017. Gracias.